¡Qué emoción! Las miro a todas y digo, ¡qué emoción ustedes que son las protagonistas! Un fuerte aplauso primero para todas las jugadoras, en tanto esfuerzo por venir desde allá, desde allá bien al norte de nuestro país, de Comodoro Rivadavia. Antes de seguir les voy a pedir una sola cosita, nos damos un abrazo todas así, como que tienen al lado un compañero, todas, es mi compañero ese abrazo de la federación, que no importa de dónde somos, que venimos a jugar a lo que más nos gusta, vamos a estar siete días. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Arriba a todos! ¡Vamos! ¡Es una gran manera de 800 mujeres jugando con vos bocas, en la ciudad que viva el juego, igual y para siempre, en el espíritu contagio de las nuevas generaciones, que sigamos reafirmando nuestros lugares en el desbote, y nos damos un hermoso mensaje de que no hay gran... ¡Toma, que una dosis de chamamé! ¡Una sobre dosis de chamamé! ¡Toma, que con gente tiene al bañe! ¡Ven a divertirte con la pude! ¡Toma, que una dosis de chamamé! ¡Una sobre dosis de chamamé! ¡Toma, que con gente tiene al bañe! ¡Ven a divertirte con la pude! 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 ¡Ven a divertirte con la pude!